Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider 3, Crystal of Life creado por Sabatu y estamos en el inicio del nivel 11 llamado Golden Lake Creo que se llama Golden Lake Sí, y el siguiente nivel es extremadamente corto, según he visto en la guía Este tiene sus cosas, pero el siguiente es más corto creo que sea Uff, fuck Sí, esto tiene pinta de que es letal, así que ni me voy a esforzar en comprobarlo Es letal y punto Me parece que estamos ante un nivel muy directo, esto en el que estamos ahora Es que me tenía que subir encima del bloque No lo pensé A tiempo Tampoco es que haga falta subirse al bloque por lo que acabo de ver Hay que venirse aquí y ya está No, coño, así no Lara, por favor Que yo no he dicho que hagas el salto así Vale Hay que venirse a la esquina esta y va a decir para llegar aquí Vale Ahora se cerra... Eso es Se tenía que cerrar esa puerta, no había de otra Ah, 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 uff La típica roca Esta sorpresiva Esta vez la he podido ver mejor Vale, tenemos puzzle de bloques otra vez Como en el final del anterior nivel, vaya Bueno Pues un bloque hay que moverlo por un lado Y el otro por el otro lado para llegar al bloque de arriba Y el otro por el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si son los puzles de bloques así, ahí sí que no pongo ninguna pega, pero si son tan largos como en el nivel anterior... Es que, a pesar de todo, el nivel anterior no adorará nada, pero... El puzle me ha... me ha puesto un tanto tenso... ¡Jos! ¡Jos! Creo que por toda esta zona de agua no hay nada... hay que seguir simplemente hacia la superficie... Vale... Tenemos un botiquín pequeño... Supongo que no lo cogí en la primera partida, porque la primera partida... ¡Uy! Todavía más a saco que en esta... En esta... Dentro de lo que cabe sí quiero investigar un poco más, al ser de los niveles tan cortos... Vale... Supongo que la llave abre esas dobles puertas... Vale... Yo no sé si esas rocas vienen ya... ¡Lol! ¿What the fuck? ¿Y esa zona con tantas rocas, tío? ¡Ay! ¿Qué hacer es que se mueven las rocas? Y ahí está la llave... Está ahí en medio la llave... ¿No es pisando las baldosas marcadas de forma diferente? ¿La forma de mover las rocas? Parece que, ¿no? A ver si piso lo de la llave, ¿qué pasa? Lo que me imaginaba... Vale... Pero se han movido más rocas a las que pensaba... Pero sí... Pasa más o menos lo que yo creía... Supongo que ahora es tan sencillo como coger la llave, ¿no? Y... ¿Ya está? ¡Vámonos aquí! Vale... Era un puzzle bastante interesante, pero... Muy, muy, muy sencillo... Ya está solucionado... Ahora abrimos la puerta bajo el agua... Y esto continúa... ¡Uy! Sí, vale... La puerta ha hecho un sonido diferente a lo normal para abrirse... Pero vale... Llegué a pensar que nos abría esta puerta por un momento... ¡Chó! ¿Por qué... Tan... Mierda... Buah... ¡Casi me caigo! ¡Casi! ¡Uy! ¡Oh! ¡Buena! Pues no sé muy bien qué habrá que hacer ahora... Porque los espacios de rastreo... No creo que sirvan de mucho... Vale, vale, vale... Lo he visto, pero... No quería hacer ese movimiento exactamente... Quería saltar hacia allí... Ahí... Vale, ya está... Hay mucha oscuridad aquí... Cuesta bastante ver estos huecos... Es que... A tradición el autor ha colocado los huecos... Justo... En la oscuridad... Así que es bastante normal que haya muerto... Pensaba que era por ahí lo que se habría abierto... ¡Coño! No sé, Lara... Yo creo que deberías haber saltado más lejos... Para tu puto rollo, eh... Pues no es tan simple como meterme ahí a saco, ¿no? Vale... Es así... Tenía truco esto... Dios mío... Vale... Creo que se ha abierto la trampilla de la escalera... Vale, vale... Ya está... Ahora sí que tenemos que proceder por ahí... Y... Esta es la única forma de volver... Entiendo... Ok... Vale... Ya estamos arriba de las trampillas abiertas... Y ahora hay que repetir el recorrido que hemos hecho previamente... Sí... Vamos a... Vamos a repetirlo tal cual... Porque no me fío de otra cosa... Casi hago un salto mal... Cuando es un salto muy simple... Pero casi lo hago mal... Aquí no se ve una mierda... Creo que hay un tigre ahí al fondo... He visto algún movimiento... Eso seguro... Me han dejado a nada de vida... Y no me ha matado ese último tigre... No sé ni cómo... Vamos... Tanto oscuridad me mata... Y es por ahí sin más... ¿Por qué los tigres aparecen al otro lado de donde tengo que ir? No tiene sentido... No son ningún obstáculo... Apareciendo los tigres en ese sitio... ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Hostia! ¡Pero tío! Esto es a traición... De verdad... Que estaba el interruptor sumergido en la oscuridad otra vez... Bueno... Me he dado cuenta a tiempo al menos... Sí, pero aquí hay una parte de agua... En la que creo que tampoco hay nada... Al menos nada imprescindible... Bueno... Un botiquín tenemos... Un botiquín secreto... Pero que yo recuerdo que aquí no hay nada más... Así que... ¡Oh, fuck! Yo tengo tantos botiquines, ¿en serio? ¡Oh, fuck! ¡Qué bien! ¡Joder! 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 ¡La Virgen! ¡Puta! ¡Coña! ¡Ya! ¡Uy! ¡Despejado! ¡Venga! ¡Vaya hostia! ¡Me acabo de meter! ¡Uf! Era innecesario eso... Pero bueno... Yo me he metido en la hostia ya... ¿Qué se le va a hacer? Por suerte en las partes de agua no están apareciendo cocodrilos... Que perfectamente podrían aparecer... Pero no he estado corriendo... Una roca bajo el agua, ¿eh? No sé... Correcto... Porque las rocas bajo el agua también se pueden mover... Así que... Así que... No... Mmm... Ya me puedo ir olvidando de tirar de esa palanca... Puede que haya que hacer algo para bloquear la roca... O algo así... ¡Coño! Las ucis... Las abocamos a recoger... ¡Bien! 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 Sí... Era lo que había que hacer... Pero lo he hecho fatal... ¡Hemos abierto una puerta haciendo eso incluso! ¡Ay! Que es deslizante la otra rampa... ¡Lara, por favor! No hagas tonterías... No sé por qué la puerta se oye como por arriba cuando está por aquí atrás... Pero... Da igual... Hay un montón de oro dañino de este aquí, tío... Empieza a tener recuerdos el de Cuesos of Gold... Mmm... Hay una trampilla abierta... No sé muy bien por qué... Pero vamos a aprovecharlo... Puede que se cierre a continuación... ¡Hostias! Buena zona de plataformeo que tenemos aquí... Una zona que me recuerda mucho a un nivel de autor que jugué hace poco... El Search for the Golden Mask... De Set 94... Solo que... Aquí tendremos la notable diferencia de que no van a aparecer buitres a buen seguro... Así que... Va a ser una experiencia más agradable aquí que en aquel nivel... Que en aquel nivel había momentos de demasiados enemigos... Con todo lo que estamos haciendo no creo que le quede mucho más a este nivel, ¿no? Eh... Vale... Vamos a descartar el poder cruzar del otro lado de... Del lago de oro este... Por este agua sí nos podemos meter... Vamos a investigar por aquí atrás... Vale, nada... Simplemente hay que salir por aquí... Ok... Llegamos al otro lado de... Del lago... Así... Yo, vale... Hay un agujero trampa ahí... Pero de la hostia... Sí, sí... En la primera partida me acuerdo de haber hecho este nivel... A toda velocidad... Hostia... Hostia... Se ha texturizado todo en negro... Y esta parte... Me recuerda un montón a una de rocas en rampas que había en el nivel del templo de Xi'an... Este hay que hacerlo obligatoriamente... Guau, te ha movido de cojones el nivel ahora, ¿eh? Mola, mola, mola... Ok... Es que queda una roca por hacer rodar todavía... No... No sé... No me ha dejado las cosas claras esa cámara... Más bien todo lo contrario... Me ha dejado más confundido... ¿Qué coño...? Un momento... ¿Y por qué roda esa roca ahora? Otro secreto... Ah, era para coger un secreto nada más esto... Ok... Cuidado... Que tenemos los pinchos ahí... Vale... Bien hecho... Ah... Hemos drenado esto de oro... Entiendo... Sigue habiendo oro, pero mucho más abajo... Espera, espera, espera... Por aquí... Por aquí, he dicho... Pero me cago en tu puta vida, Lara... Por aquí... ¿Qué haces? ¿Por qué coño te chocas con la nada? Es que se está chocando con la nada... No entiendo... Vale, aquí... Quería venir... Ya está... Ahora, eso es todo... Pero se estaba chocando con la nada... No sé por qué... Uy... Hostia puta... Vale, aquí tenemos que andar... Si no nos vamos a hacer un daño de Aupa... Está siendo uno de los niveles más interesantes de todo... El... Crystal of Life este, sin duda... Vale... Me encanta como se buguean las texturas... Y se quedan en negro cada vez que entramos en el inventario... En este nivel... ¿Pero qué coño haces? Vale... Deja de buguearte y hacer cosas estúpidas, Lara... ¡Coño! Vale... Nos metemos por aquí... Y a lo mejor se acaba el nivel ya... ¡Sep! El nivel termina... ¡Lol! Pues nada, gente... Terminamos por aquí... Este nivel creo que es tremendamente corto... Bueno, a lo mejor lo... Lo hago ya... El nivel este... Porque es que no dura ni dos minutos, creo... Así que vamos a hacerlo ya... Y cuando termine este nivel sí que acabamos el vídeo, ¿vale? Es que este nivel no dura nada... Ya veréis... Me da cosa dejar esto para un vídeo separado... Cuando no va a durar ni diez minutos... Coge... Esta... Esa munición de la del desierto está bugueada, ¿eh? No se puede coger... Lo he intentado, pero no... No me ha hecho caso, Lara... Así que está bugueada... Es como que... Está texturizada la munición... Pero no está puesta ahí de forma real... En fin... Es lo que hay... Vamos hasta donde yo entiendo... El nivel es súper corto... Es que el de la guía solo dura en párrafo... ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! Ya está, ¿veis? Dos minutos O sea que para eso, tío Ahora tocaría a El océano Atlántico Sí, ahora toca el océano Atlántico Y entramos al siguiente nivel De verdad, llamado Titanic Así que aquí sí que vamos a dejarlo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en Algo que es de todo menos, un barco Esto no tiene nada de Titanic Bueno, a lo mejor eso de ahí sí puede ser Una fotocopia del Titanic Pero bueno, como el Titanic no habrá ninguno Ese es un buque sin igual Ese es un buque Inconfundible Ese es un buque en el que No cabe la más mínima confusión De que es el Titanic Y este buque que aparece aquí Instaurado No es el Titanic Este buque no será el Titanic Pero estos sí que son cocodrilos de verdad Y aquello ahí atrás será un buzo de verdad Hay un cambio de tendencia en los enemigos Que no es lo mismo que las tendencias, YouTube Adiós Subtitulado por Jnkoil